¿Qué es Tenerife? Creo que Tenerife tiene ahora mismo una oportunidad única para poder desarrollar el negocio de la animación y el de los videojuegos. Estamos en un momento muy importante a nivel global en el desarrollo de contenidos digitales. Yo creo que tanto el tema de inversión internacional, que pueda estar interesado en trabajar en proyectos aquí, como la implicación del gobierno, yo creo que ha sido muy importante para darse cuenta de que la economía digital y el desarrollo de contenidos digitales puede ser igual de importante que es el negocio turístico, el negocio de energías renovables o cualquier otro negocio que se ha movido hasta ahora. Estamos en un cambio de modelo de negocio a nivel mundial. Los tablets, los smartphones, la economía digital mueve todo el mundo, como sabemos, cada día. Y creo que Canarias está en un momento en el que podría ser uno de los grandes motores a nivel europeo de ese tipo de economía. Y estamos muy contentos realmente con la reacción del gobierno con respecto a este tema.